El Espíritu Santo Otra vez vuelvo a perder esta partida Mi dama y peón murieron Viajo con mi corcel y tomo las banderas Me pierdo en ser y crecer Esperanza no me dejes Cuanta oportunidad de eternamente escrita Perdí al caer mi rey Entonces florecieron toquis inmanentes Que fuerzan la rebelión Esperanza no me dejes Esperanza no me dejes No me dejes Claro, oscuro, matices Sangre sin sonidos La fuente parcheada por mí Prefiero hacerlo nuevo Un rastro diferente Señales del corazón Esperanza no me dejes Esperanza no me dejes Tanta humanidad perdida Por el ciclo de fuerzas en confusión Entonces me ganó a mí mismo Pero el batalla de ser y de crecer Esperanza no me dejes 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 Esperanza no me dejes